Quiero estar Contigo en una playa azul Me hace falta tu cariño y es por eso corazón Que quiero yo estar contigo en una playa azul Donde solo tú me entregues todo tu amor Quiero estar Pásame el ron Contigo en una playa azul Ponle limón y aprovechemos el momento De exaltar los sentimientos Y que esto loco que siento Se despote en tu pasión Eso es un trombo Vladimir ¡Dilo! ¡Oh! Si voy a despertar Quiero que sea Contigo en una playa azul Porque solo tu calor a mí me llena Y mis penas logra aliviar Contigo en una playa azul No, 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 no Hago más que pensar En que ese día llegará Contigo en una playa azul Y quitándote en una playa azul Y quitándote el biquín y mi trago de ron Voy a disfrutar Nada, 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 ya verás Vivo en una playa azul Azul Es que mi amor es azul Y quitándote en una playa azul Ajá Y los amigos invisibles Están salsos En medio paro Dame un vuelo ¡Pontor! Ajá Bájalo ¡Fuero! 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 Quiero estar contigo en una playa azul Porque quiero estar contigo en una playa azul Porque quiero estar contigo en una playa azul Porque quiero estar contigo en una playa azul ¡Gracias! ¡Gracias!